¡Vamos arriba amigo! Por ti me cansé, por ti me cansé, en aquella playa tan lejos de aquí, ay qué playa tan inmensa, esa playa, la violín, esa playa, la violín. Y cuando llegué, y cuando llegué, al pueblo de Jehová lleno de alegría, yo pensaba que la noche al sereno dormiría, al sereno dormiría. ¡Vamos arriba! ¡Bueno Renanso! ¡Bueno Renanso! La playa tan lejos de aquí, como me encontraba, tan lejos de aquí, en aquella playa, la playa de ahí, en aquella playa, la playa de ahí. ¡Vámonos! La playa tan lejos de aquí, como me mostraba, tan lejos de aquí, y cuando llegué, al sereno dormiría, la playa tan lejos de aquí. Aprilaron hermandopa, tan lejos de aquí, al sereno dormiría, quien es un hombre, que era una de ellas, esa playa tan lejos de aquí, nadie tiene la playa tan lejos de aquí. ¡Hacenle! ¡Muy bien, muchachos! ¡En ñoñería! ¡Muy bien, tira el�나라! ¡Tan lejos de aquí! ¡Cómo me encontraba! ¡Tan lejos de aquí! ¡Cómo me encontraba! ¡Solito lloré! ¡Solito llorada! ¡Solito lloré! ¡Solito llorada! ¡Cámonos! tan lejos de aquí como me encontraba, tan lejos de aquí como me encontraba, solito lloré, solito lloraba, solito lloré, solito lloraba. ¡Ahí! ¡Bueno Joey! ¡Y Tripita! ¡El peje, compadre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viejito! ¡Ay! ¡Librado! Y cuando llegué al pueblo de Roa, y cuando llegué al pueblo de Roa, todas las mujeres gozaban de gloria, todas las mujeres gozaban de gloria. Pero conmigo mami, mami, don Leo, oye eso, don eso, ¡ay! ¡Ay de Mendoza! ¡Ay de Mendoza! ¡Ay de Mendoza! ¡Ay de Mendoza! ¡Ahí de Mendoza! ¡Y able! ¡Suscríbete al canal!